¡Los del Riel! ... ... En tus manos soy Hijo de tu fuego Soy quien ordino Laaczyna del Mar El que se quedó predic Poniendo al erdEL ¡Los del Riel! ¡Los del Riel! ¡Los del Riel! Si me trae de duda, cuando el tren se va, vivo en las vías de luna, pensando en la vez mi mano y vuestra fortuna. Si me trae de duda, cuando el tren se va, vivo en las vías de luna, camino de pie, cargando tierra y salida, camino extenso para un carraserita. Buenas noches, a mi, a ver esa palma. 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 Paso trampi a un pollo, torcel de tiro, levántate, cabrón, y aquí canta un argentino, soy el osmirao, el mismo que un día, camino de letra, mano, tierra y saliva, camino hacia el sol, para curar la semilla. Muchísimas gracias, buenas noches, feliz aniversario a Darwin, hermosa fiesta, se va llegando al salón, nosotros somos los de Riel, grupo muy joven, formado hace muy poco, seguimos con una zampita acá en el mozatismo, a ver si nos acompaña a ocupar más que la sangre. Lloran tus ojos como mi pañuelo, en tus narinitas se mira el cielo, se mira el cielo. Lloran tus narinitas se mira el cielo, se mira el cielo, como dos estrellas, brillan por la luna. Lloran tus narinitas se mira el cielo, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se escoge todo, linda, 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 ya no hay ninguna Ay, 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 ay Pero la distancia, perroba el sueño de ser tu dueño Por tu iré a buscarte, linda, linda, de mi Adoro tu reno, alegro y sedoso No vuelvas de muerto, que es muy peroso, que es muy peroso No vuelvas de muerto, que es muy peroso, que es muy peroso Y tu coserita, puesta en mi lugar Me voy al baño en nuestros carnavales, los carnavales Me voy al baño en nuestros carnavales, los carnavales No vuelvas de muerto, que es muy perro, que es muy perro, que es muy perro Pero la distancia, perroba el sueño de ser tu dueño Por tu iré a buscarte, linda, linda, de mi Y ni tiene que ser tu dueño ¡A... muchísimas gracias, señores! Seguimos, ahora... Mirá el fotógrafo, cuando estudió Romy está en el centro. Bueno, a ver muchachos, porque no derechan nada. A ver, a ver, a ver, me sirvió de verdad que no me termina esta por ahí. Y adentrarse con emoción, ante el fuego de mi adiós. Yo también de tu río, el valle mío se mozó en flor. Yo también de tu río, el valle mío se mozó en flor. Vibrando con mi ser, abandando en mi cancillón. Alemón en tu ser, repito un poco en mi corazón. Alemón en tu ser, repito un poco en mi corazón. A tu cielo estaré. Salta con la de mi ser. Como en el pecho tiempo, cuando ya tanto quiero volver. Y sentir en el aire, a los mafias van a empatar en la mar. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Si pudiera volar, como el libre sol estará y cantar el hombre en una noche primavera. Invernal en tu ser, en la noche primavera. A ver, a ver, a ver, salta con la de mi ser. A ver, a ver, salta con la de mi ser. 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 ¿No se acuerdan al final? ¿No se acuerdan al final? ¿No se acuerdan? Si se acuerdan al final. ¿Se acuerdan a mi? ¿Se acuerdan a mi? A ver, cantámoslo de allá. ¿Vos? ¡Vos! 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 ¡Vamos! A ver si se animan a bailar una zapa hermosa. Está bien, señor, muchísimas gracias. A ver, hay un aparejito por ahí que quiere bailar la zapa. Ahora, allá. Y atrás, figura. A ver cómo va a bailar esto. Si es necesario, ya vas amargando la lágrima, muchachos. ¿Sabés lo que te iba a hacer hace rato? Que la pantalla me hace gordo. Che. Yo de verdad... Sí, yo de verdad... A ver, yo lo miro de arriba, ¿eh? Está gordo, está gordo. Pero, tanto es gordo, ¿no? Y el del bombo... El bombo tiene mejor siluetes que el bombista, ¿eh? Y acá el muchacho de la primera guitarra lo veo medio pelado de acá. Está medio pelado. El que no pierda el temble y la seriedad. Es el Petty Vázquez de la Mar. Un aplauso para el maestro de la banda. Está ahí, está ahí. Este muchacho, Daniel González, guerrero de la escenario. Este es nuestro... Nosotros con este adivinamos razón. Nosotros nos tocamos acá y decimos si tocamos, nos tocamos. Si vamos a ver los temas. A ver. A ver si voy a leer una hermosa samba. Suavecita, hermosa. Y la samba, ¿eh? A ver. Vamos, Petty. A ver. Para el recuerdo de tu granemia. A ver. La regla de la gente. De esas. El viejo sitio conmigo, buen perdido viento de un desendamio, que un lindas reino cantó, sufría en el mare tal cuando se escupía el sol. Que un lindas reino cantó, sufría en el mare tal cuando se escupía el sol. Y en tan paisanos de allá, que en un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor, que el reflejo me brotó y que los cerros me halló. Era un lamento de amor, que el reflejo me brotó y entre los cerros quedó. Y si aprende a volver, levantarte del río, si vuelves me encontrarás a la brilla del postil, con gritarlo a la nora. Y en mis labios sentidos, quiero un pueblo de amor, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Y en mis labios sentidos, quiero un lindas reino, que el reflejo me partí. Muchas gracias, amigo Álvarez Seguimos lento o le contamos el disco? ¿Para arriba? ¿Querés bailar? ¡Gaby, de bailar! Hola, querida Hermosa cantora, muy buena cantante Un aplauso para Gaby que está por allá atrás No te pongas que llorar No te pongas que llorar Bueno, señores y señores Ya nos quedan un poquito estemos Vamos volviendo al show Siguen una bata de artistas Del fútbol nivel aquí arriba Así que vamos a hacer una hermosa samba más A ver qué la baila Un clásico Tiene mi camino, eh A ver qué la baila Basta de la employa ¡Suscríbete al canal! ¡A ver qué la baila Puedo cantar ¡A ver qué la baila Puedo cantar S Wahby no bailar El salió Una tristeza Hay un cerrado en el alma vital Una tristeza Me acusas de no querer No digas eso Al resto por buenas Capitán Porque me he hecho Al resto comprendas tú Capitán Porque me he hecho Que eres mi destino Y en la herida Y en la herida De un sueño lejano Y me sonido Soy querido De un sueño lejano Y me es olvidar Soy querido De un sueño lejano Y cuando tengo que darme vida y me voy tocando, y cuando tengo que darme vida y me voy tocando. Y cuando tengo que darme vida y me voy tocando, y cuando tengo que darme vida y me voy tocando. Es tu destino, tierra y camino, de un sueño lejano y me voy a olvidar, soy perdido. De un sueño lejano y me voy a olvidar, soy perdido. Tengo que darme vida más, dice la gente de la organización. Señoras y señores, en segunda voz, un guerrero, un humilde luchador, un rodeador del escenario. Gustavo González, fuerza, perdón. Daniel González, fuerte de la plaza. Vamos a bailar. Ya te cambiaste. De la Petrópolis de Luis Beltrán, sede de la fiesta Provincial Nacional de Riego. El bajo de Arito de la banda, que son las tres, que la acordea a los puestos de la plaza. También Daniel Pichito Certa, fuerte de aplauso para él también. Acá tenemos la última decisión, estamos apagando el puente y estamos atrasados del tren. Así que en algún momento nos salen este músico, Teorán Salta, Fernandito Perea. ¡Buen aplauso! Acá tenemos el documentado del grupo, nunca se sabe de dónde se lo puede encontrar. Este sí, este sí que pertenece a todos los pueblos, porque tiene guarida desde la marca de Otro Morado. Y ya cuando lo vayas seguimos. Señoras y señores, gran maestro de la localidad del amante, un virtuoso de la guitarra que nos ayuda con los arreglos. Y aparte del sello de la banda, el sello de la banda, del amante, el fin de Isabel, fuerte de aplauso. ¡Ahora el grito de la chica! Llegamos a la parte del más delito de la banda. El único que tiene pelo adelante. De la gran pena venir León, radicado. Hoy radicado aquí en Darwin, un día de Derechos a la Sol. ¡Los ponen aplauso! Han sido ustedes muy amables, nosotros somos las de bien. Gracias Gabriel, gracias público que está por ahí. Abre, muchísimas gracias por la invitación. Que ganen a la mejor, muy lindas todas las reinas. Y nos despedimos con un hermoso tema. A ver si lo cuentan con nosotros. A ver si lo conoces. A ver si lo conoces. A ver si lo conoces. Pero vamos a decirle. Sí, a ver si lo conoces. A ver si lo conoces. Enamorados vivíamos los dos. Acostumbrados al frío y al calor Y así asombran un pelo bajo el sol Cuando la luna de las sillas son las dos Para la gente ya eros los dos Pusina y reina de su canción El jugador es un gran país o el amor Y el menor beso quedó sin ver el sol ¡Verdad! Te juego lo que quieras, te volverás Por lejos que te matas, regresarás Te juego lo que quieras, te perderás Mis versos, mis carencias y todo lo demás Te juego lo que quieras, pero no podrás Por lejos de tu vida, así nomás Te juego lo que quieras, te perderás Mis versos, mis carencias y todo lo demás ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por haber conocido! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Son demasiados secretos de igualdad, y un timoncito quedó para inventar, algo que no hayas hecho con igualdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te puedo lo que quieras! Que puedo lo que quieras ¡Te puedo lo que quieras! De todos los que quieras, que mis callarás mis besos, mis caricias y todo lo demás. Tus besos, mis caricias y todo lo demás. ¡Gracias! 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 que fiebre el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. La muerte de tus manos, marcas como el azúcar, perdidos de cegaños, propenas a valvunas, perdidos de cegaños, propenas a valvunas. La muerte de tus manos, marcas como el azúcar, perdidos de cegaños, propenas a valvunas, perdidos de cegaños, propenas a valvunas. Muchísimas gracias por la próxima. Gracias a los del tiempo. Muchas gracias.